Me la voy a robar Los chukis me lo esperan a la esquina Porque esta pa' que es una carnunoa Le llamo, le digo que se cambia Capa de palabra y me la voy a robar Los chukis me lo esperan a la esquina Porque esta pa' que es una carnunoa Me la voy a robar Con esa chapa me quiero liquidar Me la voy a llevar Porque en ese culo me quiero vaciar Me quiero quitar, me quiero matar en esta cosilla Tú quieres probar Tú quieres saber si esta rosadita Me la voy a robar Con esa chapa me quiero retirar Porque en ese culo me quiero bajar Y yo no soy cualquiera Cambio la para que la para donde quiera El que no tenga billones Está echando la penita afuera Ya voy te pago con papera Me gustó en la cartera Que le pico en diamante Te regreso en la primera Que camina en manera Que esta pa' tu bontera El fijo que yo tengo natural No me llega a tu escuela Porque tú te desesperas si no sacas la cartera Te gustan los ferragamos que te busquen Panamera Soy un chuki de las cuatro dos que te hacen la cera No creas que estoy un guayo que estoy mangando en cualquiera Te voy a dar una perra que te va a prender en candela Soy por la de Fijay y también por la Venezuela Hablando de desahogo te te vas a dar la suerte Eres una pop y cuero y yo te conocí en la escuela Me la voy a robar Con esa chapa me quiero retirar Me la voy a llevar Porque en ese culo me quiero vaciar Me quiero fristati Me quiero matar en esta cosilla Tú quieres probar Tú quieres saber si estás rosadita Con esa chapa me quiero retirar Porque en ese culo me quiero vaciar Me quiero fristati Me quiero matar en esta cosilla Tú quieres probar Tú quieres saber si estás rosadita La materialista Con Gerard, el de los palos Eurinado No hay que hablar mucho No hay que hablar mucho Rompiendo récords Y ando con los pares cuatro En las cuatro Mira Ay Dios mío Qué material tengo Yo en este tema Un material Materialista Dame luz Se fue lejos Otro Otro Ando con el Pasha Que nunca ha doblado Si quiero matar en esta cosilla A ti Si se me quiera La cosilla Gracias 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 Gracias